Chicas, esta es mi compra rápida de esta semana. Como siempre hago mis compras el último día o antes del último día. Hoy es viernes. No he tenido mucho, mucho chance de programar mis compras. Solamente tenía $16 en Extra Box y también tenía una tarjeta de regalo que pude agarrar con el programa que ya les expliqué anteriormente. Solamente por hacer búsquedas en internet. Ya tenía, por ejemplo, $21 que ya no iban a salir de mi bolsa. Ya era algo que tenía yo para invertir esta semana. Las de papel están en $5.49 y el SCAD está en $6.99. Compras $20, te devuelven $5. Hay cupón a través de tu teléfono móvil a $1 de descuento en la compra de servilletas o de papel higiénico. Y también por el Palmolive te dan un descuento de $0.25. Tienes que activarlos antes de hacer tu compra. Mandarlos a tu tarjeta desde tu teléfono móvil para que así funcione. Aparte tenemos cuponcito en Pick Up The Values de $0.65 por cada paquete. Y también de $0.25 que vino en el periódico también para el Palmolive. Y estos Scope son los más pequeños que valen $3.69 en mi tienda. Compras uno, te devuelven $3. Usé dos cupones de $0.75 cada uno que los pueden imprimir desde mi blog. Y estos Ocean Spray están 2x3. En la compra de dos, te devuelven $3. No hay cupón para eso. Y para estos Garnier pues tenía cupón de $2 por cada paquete. En mi tienda están $6.79. Compras $15, te devuelven $5. Y bueno, las leches también están $2.49 en mi tienda. Compras una, te devuelven $1.00. Solamente traje una. Y pues la compra primera que yo hice también traje un Physician, pero pues no lo encuentro ahorita. Compras uno, te devuelven $6.00. Por los Scope, el límite es $2.00. Y pues te devuelven $3.00 por cada botellita. En la primera compra me devolvieron $20.00. Me devolvieron $20.00, me devolvieron $15.00. Y de esos $15.00 los invertí en la compra de los Scat con los Palmolive. Y pues al último pude comprar también el Physician aparte porque no lo pude hacer en la misma compra. Y este, me devolvieron $6.00. Y voy a esperar los bonos del Beauty Club también por esas compras que me faltaban. Así es que espero que ustedes también aprovechen. No se olviden de darle manito arriba. Dejar su comentario, cuáles fueron las ofertas que ustedes aprovecharon. Y los espero aquí en este su canal. Hasta la próxima.